Bueno, pues ya estamos por aquí otra vez. Hoy estamos en un setup un poco improvisado que me he tenido que montar aquí, pero bueno, tengo mi luz, mi micrófono y ya está. Todo listo para comenzar con el review. Bueno, pues comenzamos este capítulo con una pelea brutal entre John Walker, el Falcon y el Bucky. Y aquí pues podríamos pensar que John Walker iba un poco a... Parecía que estaba un poco como arrepintiéndose de lo que había hecho delante de todo el mundo y demás, pero vemos que efectivamente no. No, el tío incluso no solo es que renuncia a ser el Capitán América, sino que en diferentes partes del capítulo hasta lo vuelve a recalcar, que él es el Capitán América. Bueno, en total, pues la pelea entre Falcon y Bucky es para quitarle el escudo, básicamente, porque ya pues obviamente que ese tío ya no merece llevar el escudo ni representar los valores de Steve Rogers. Entonces pues intentan quitarle el escudo y el John Walker pues se opone. Entonces después de una pelea brutal en la que vemos, que todavía está el escudo con la sangre y demás, logran quitarse. Pero sí que es verdad que a mí me dio la sensación de que en esta primera pelea como que Bucky hace más que Falcon. Y una vez que le quitan el escudo, que precisamente Bucky, quien lo coge finalmente, se lo tira a Falcon en plan, toma, tú tienes que ser el Capitán América, pero yo también estoy preparado y me lo estoy ganando. A mí me ha dado esa sensación, como de que quizá podamos ver a Bucky de Capitán América o incluso a los dos juntos, no sé. A mí me ha dado esa sensación. Bueno, pues desgraciadamente en esta pelea vemos como Falcon pierde su ala, se le arranca literalmente John Walker y es una pena porque Falcon ya ha perdido Red Wing y su ala. O sea que Falcon ahora mismo como que el personaje como tal no existe. Bueno, ya luego vemos el juicio del Senado de John Walker por el que ya le están quitando el escudo y la autoridad como para actuar en nombre del Capitán América. Que sí que es verdad que en el anterior capítulo yo sabía que o el gobierno intentaba ocultarlo, cosa difícil porque estaba robado por todo el mundo, o le quitaban el escudo, que es lo que vemos que están haciendo. Entonces aquí también vemos una escena en la que John Walker se vuelve otra vez loco, empieza a gritar al senador, creo que, y le empieza a decir que ellos la han obligado a ser así, ellos la han convertido en ese personaje y ellos han hecho que ocurra pues lo que ha ocurrido. Bueno, yo creo que en parte lleva razón, pero en parte también el tío no está bien. El tío tiene un problema de ira y que no sabe controlarse y pues lía las que lía siempre, por eso. Pero claro, también sí que es verdad que el gobierno pues le ha quitado el escudo a Sam y le ha dicho, ala, tú, nuevo Capitán América, ¿por qué? Porque tiene muchas medallas. Que, por cierto, las medallas y todas las conmemoraciones que este Capitán América tiene, pues se la han retirado. Básicamente lo han dejado sin nada, sin sueldo, y lo único que han hecho es que debido a todo su pasado como militar y su buen trabajo, no la han metido en la cárcel. Por eso sigue libre. Bueno, aquí ya volvemos a ver otra vez a Zemo, vemos lo que parece ser la finalización de la trama de Zemo, y ocurre en Sokovia, y vemos que está allí el balón, y aparece Baki, recrean la escena esta que vimos en Civil War, de que Baki le va a disparar, pero bueno, Civil War era el propio demo que se iba a suicidar. Y vemos como cuando Baki aprieta el gatillo, no hay balas, no dispara, porque resulta que las balas se las ha quitado. Total, que Baki le tiende una cerrona, y aparecen las Dora Milage, y se llevan a Zemo, que yo pensaba que se le iban a llevar a Wakanda, pero no, se lo van a llevar a la balsa, a la prisión donde se encuentran los villanos de Marvel. Pero bueno, ahí también han estado varios personajes que después de la Civil War acabaron allí, pero se acabaron escapando. Por lo tanto, volveremos a ver a Zemo ya en esta serie, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que algo más lo veremos. Esto no puede haber sido la despedida después de un personaje tan bueno que nos ha dado esta serie. Vamos, creo yo. Aquí ya continuamos también con la trama de Isaiah, de Isaiah Bradley, que vimos creo que en los primeros capítulos, no recuerdo si el 1 o el 2, y básicamente nos cuentan su historia, porque acabó en la cárcel, porque tiene suero y demás. Resulta que Isaiah era militar, estaba en el ejército, y junto con sus compañeros empezaron a experimentar con el suero del super soldado. Entonces, ¿qué pasa? Pues que a mucha gente, muchos de sus compañeros, pues le inyectaron el suero y la mayoría pues rehaciendo mal, se acababan muriendo, daban problemas, lo que sea. Entonces, Isaiah, que parece que el suero le estaba funcionando, cogió a sus compañeros y se los llevó, los sacó de esa especie de campo de concentración que tenía. Y entonces resulta que es por esto por lo que el gobierno lo metió en la cárcel durante 30 años, por haber liberado a sus compañeros y haberlo sacado. Entonces, pues para silenciarlo también, para que nadie se enterara de lo que estaban haciendo allí con los soldados, estaban experimentando con el suero y demás, pues le metieron en la cárcel, incluso borraron su identidad, lo dieron por muerto legalmente, y borraron a Isaiah del mapa, para que nadie se enterara. Entonces, claro, Isaiah está un poco molesto o enfadado con Steve Rogers, aunque ya no esté, porque él piensa que él sabe todo eso, que ha estado ocultándolo también, que lo ha apoyado, ya que él sí que ha llevado el manto del Capitán América. Por lo tanto, vemos que la historia detrás del suero del supersordado, incluso del Capitán América, pues es bastante oscura, está un poco manchada, cosa que no esperábamos, y gracias a esta serie, pues nos lo han explicado así, ya veremos que no todo era tan bonito de... Oh, el suero del supersordado, le damos a Steve Rogers, un escudo del Capitán América, ponemos un traje y a representar los valores de la nación, defendiendo el planeta. No todo ha sido tan bonito, y ha habido todo detrás, un proceso bastante negro y oscuro. Y Saya también le dice a Falcon que el gobierno no permitirá que haya un Capitán América negro. Bueno, esto sí que es verdad que a lo mejor lo hemos podido ver en los primeros capítulos, cuando Falcon entrega el escudo y le dice por parte del gobierno, ha hecho lo correcto, haces bien, y vemos que a los pocos días, o incluso el mismo día creo que era, le dan el escudo al John Walker, que tiene pues los típicos ranjos de, aparte de ser un gran militar, pues el típico americano yankee puro, por así decirlo, ojos claros, rubios, blanco de piel, así que bueno, el tema del racismo un poco tratado también en la serie. Bueno, luego continuamos en el capítulo con la parte más floja para mí, que la verdad es que esta vez sí que me ha parecido un muermo, sinceramente, sí que es verdad que luego la era necesaria, pero bueno. Me estoy refiriendo a la parte del barco, otra vez con la hermana de Sam, que bueno, que sí que luego te sirve para, bueno, para forjar más las relaciones entre Bucky y Sam, pero creo que se podría haber evitado mucho más metraje y poner otras cosas más interesantes, que en muchos planos del pueblo ayudando a Falcon y a su hermana a entrar en el barco, poco lo veo tan necesario y tan entretenido. El momento cómico, pues probablemente haya sido cuando está Sam arreglando una fuga que ha surgido de repente allí en lo del barco y demás, de una tubería y vemos que llega Bucky, claro, yo cuando lo vi digo, claro, va a utilizar su brazo o lo que sea y dice, no, tienes que hacerlo así, con la llave inglesa. Incluso el propio Sam se lo dice, dice, ¿por qué no he utilizado tu brazo? Y él le dice, ah, porque soy diestro, no me sale solo. Muy bueno, de verdad, lo vuelvo a decir, los momentos cómicos me están gustando de la serie, no son forzados y la verdad es que tienen sentido y son graciosos. O sea que en esa parte, un día. Además, todo el tema de Bucky con la hermana de Sam, así medio coqueteando y Sam un poco mosca detrás de él de, oye, no te acerques a mi hermana. Luego ya una escena muy guapa también, es Bucky y Sam entrenando con el escudo. Están teniendo también una conversación que necesitaban ambos. Yo en este punto de la serie de verdad que no sabía, digo, ¿le darán el escudo a Bucky finalmente? Pero no, parece que no, que todo tiene la pinta a lo que se esperaba, que Sam llevara este elevado. Y luego también vemos a Sam entrenando ya más solitario con el escudo, lanzándolo, haciendo piruetas, que bueno, no es el baureo, pero bueno, Sam sabe parkour ahora, pero bueno, bastante guapo. Vemos como el tío, además el actor está bastante gacha, se nota que se ha preparado para el papel. Obviamente, por ejemplo, el John Walker, pues se nota que no tiene mucho músculo el pobre, ni inyectándose el suelo de Super Soldado. Por cierto, se hemos olvidado también, en este capítulo tenemos la introducción de un nuevo personaje, de Valentina Allegra de Funtaine, que en los cómics también ha habido una etapa en la que ha sido Matamidra y demás, y nos la han introducido aquí, que yo verdaderamente no sé si es el agente de poder o va a ser de Matamidra, no lo sé. La cuestión es que parece que quiere acercarse a John Walker, así que bueno, ya veremos a ver qué pasa, si es el agente de poder o no. Y hablando de agente de poder, quizás es probable que el agente 13 pueda ser el agente de poder, porque aquí lo hemos visto como que está haciendo contrabando con Batroc, que ya lo vimos en el primer capítulo, la primera escena con el helicóptero y demás, muy guapo a la escena. Bueno, también lo vimos en Wintelsordium. Y aquí vemos como efectivamente el agente 13, Saron, está haciendo tratos con él para venderle una especie de arma, que a su vez vemos como Batroc las quiere para entregárselas a Carly, a los sin bandera. Y los sin bandera básicamente los quieren para intervenir en el GRC, que se está celebrando en Nueva York, y vemos como hay diferentes líderes del mundo, con poder y demás, y vemos como parece que han hackeado el lugar, la sala, y han intervenido allí. Y pues no vemos nada más porque se acaba el capítulo. Pero no sin antes ver cómo Falcon va a intervenir. Parece que abre la caja que le ha dado Bucky, que por cierto, el contenido de la caja se le ha pedido Bucky a la Zora Village como último favor. O sea que intuimos que será el traje seguramente de Falcon, el nuevo traje como Capitán América, pero no lo abre hasta el final del capítulo. Así que lo veremos ya en el último capítulo. Bueno, total, que Falcon sabe dónde están los sin bandera, ya que Torres, el compañero, creo que era Torres, ha podido hackear la caja donde estaban las armas y demás, las armas que le ha entregado Batroc. Entonces yo no sé si el Agente XIII sabía esto, y ha vendido las armas a Batroc para que se lo dieran a los sin bandera, y le ha puesto un localizador o algo para que Falcon pudiera localizarla, Falcon iba aquí, obviamente. O simplemente, Sharon puede ser esta gente de poder, o simplemente que está haciendo contrabando, porque ya vemos que hacía cosas un poco ilegales. Bueno, en cualquier caso, vamos a ver ya la semana que viene el último capítulo, a ver qué tal. Ya os digo, a mí este capítulo, pues sí, me ha gustado, pero toda la trama del barco, pues la veo un poco que baja la nota media del capítulo, por así decirlo. Y sinceramente, no sé, creo que el capítulo anterior incluso me gustó más, en términos general, de forma global, contándolo todo. Ya os digo, no es que sea mal capítulo, pero toda la trama del barco, pues me ha parecido que es muy lenta. Pero un segundo, porque aquí tenemos escena post-credito. Vemos a John Walker trabajando como Iron Man, y haciéndose su propio escudo, que ya me dirás tú la resistencia que va a tener ese escudo, porque parece que lo está haciendo con hierro, con metal, pues imagínate comparar un escudo de acero, de hierro, de lo que sea, compararlo con Vibranium, pues se linea encima, literalmente, el escudo. Pero bueno, también va a estar bien ver en el último capítulo a Jue Sajen, ya como tal, vamos a ver si le pone el nuevo traje, si no, ya sí que va a ir por su cuenta total, ya tiene libertad para hacer lo que quiera, y muchas ganas de ver cómo acaba esta serie. Así que por mi parte, nada más, dejadme en los comentarios si ha gustado el capítulo, si no, si tenéis ganas de ver cómo acaba esta serie, si os está gustando en general, suscribíos por aquí abajo si no lo estáis, dejad un me gusta en el vídeo si lo ha gustado, evidentemente. Yo soy Mardi y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. ¡Gracias!